Necesitamos prepararnos para la posibilidad de que hasta 5.000 personas continúen llegando cada día desde ahora hasta febrero del año próximo. Y si ese es el caso, serían otros 600.000 refugiados inmigrantes llegando a Europa entre noviembre de este año y febrero del próximo. Cerca de 760.000 personas ya han cruzado el Mediterráneo este año, principalmente hacia Grecia e Italia tras huir de Siria, Afganistán, Irak y África. Asimismo, más de 3.400 migrantes han muerto intentando llegar a Europa este año por mar. El jueves, un niño murió y otro se encuentra desaparecido en la isla griega de Kos después de que una embarcación que transportaba migrantes se hundiera. La Agencia de la ONU para los Refugiados está ofreciendo ayuda en más de 40 sitios en Grecia. Además, está buscando ayuda adicional para apoyar a Croacia, Grecia, Serbia, Eslovenia y Macedonia. Los fondos serán utilizados para mejorar los refugios y las instalaciones de recepción para las condiciones de invierno y para proveer tiendas y unidades de albergue con calefacción para las familias. CCTV en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!